Hola adictas y adictos a las escritas, vamos a reaccionar y tratar de emocionarnos, no he visto nada, quiero hacerlo en vivo Y es Eptos 1 vs Danger a.k.a. La historia se escribe en México Vamos a ponerle fuego a esto porque esto se ve ¡Cabruuuun! Pero antes de empezar quiero invitarte a que vayas a ver el remake que hice para Sasko Master Abajito en la descripción lo puedes encontrar entrando a mi canal o al final del video Miren tenemos del menor, de Nitro, de Lil Supa, de Reset, de Mecha, de Sweet Pain, Jace, Loquillo, Be High Vamos a intentar sacar el décimo que ya lo estoy trabajando Pero antes de eso me voy a poner el reto de que esto llegue a mil reproducciones y tú me vas a ayudar Mira le damos play para que disfrutes un pedacillo Ponganle cuidado a este silencio Tiempo Perderás la fe, no derraparé Ahí abajo en la descripción lo pueden ir a ver, está brutal, se los aconsejo un montón Ahora sí vamos a darle play a esto, a esto sin verlo Estoy tan emocionado que le voy a dar like sin verlo Play Tu vida al escenario, platicarle el barrio al que lo pide a diario es innecesario, idiota Uff Esa es buenísima Una batalla de gigantes y eme aquí delante de un molino Delicioso De Don Quijote Pues la escena de las escritas ahorita creo que está en un gran momento, en un momento de expansión Estamos viendo el nacimiento de varias ligas, otra vez países Lo que está sucediendo con ligas mexicanas, batallas canábicas que están apostando por ejercicios profesionales Formato de batallas me parece muy aplaudible Me gusta mucho el formato, la calidad de imagen está brutal, yo quiero, yo quiero tener esa calidad Es un momento bien chingón en el que pues espero salgan nuevos talentos, nuevas caras, que escale Puede haber más batallas y más cruces con los que ya están establecidos Y el gran fe está sucediendo en Argentina con bazooka, que no podemos dejar de hablar de eso Porque esta puta lleva ya mucho tiempo estudiando mis movimientos Se copió la receta, le faltan los condimentos Siempre presume estar freago y en la fiaca vaya escarmiento Vive atrapado Demasiado buena Nadie nunca se encuentra de tus lanzamientos, o sea de tus mentiras Buenísimo Y le da la apertura con el miento En el momento indicado, me siento muy bien, creo que he tenido batallas fuertes las últimas que he tenido Contra algunos de los oponentes más duros que hay Tengo mucho tiempo sin batallar por distintos factores Hago muchas cosas, tengo poco tiempo en mi vida, en mi día a día Y creo que yo nunca imaginé que iba a batallar con el Tony, es mi compa de toda la vida Pero lo conozco, es un Saiyai, le gusta la competencia y a ver mucho su tiempo en el proceso de las batallas escritas Es que es verdad, Tony es duro, siempre está buscando con quien enfrentarse, con quien meterse, brutal Se ve súper rara la barba así como traslucida O sea que no lo reconocen pero pues el tesoro se encuentra ahí Chili hace batallas para enfrentar el olvido Su carrera musical fue un enano, murió sin haber crecido Yo lo puse contra las cuerdas en territorio argentino y hoy le arranco las vocales como lenguaje inclusivo ¡Qué buena! Este enfrentamiento lo habían ofrecido a Yo sí quería hacerlo en aquella cosa Un par de veces que el dañer creo que no quiso darle Es de mis amigos Hablemos o no hablamos Siempre ha sido compa, salimos de donde mismo Y por eso nunca lo vi como un rival en realidad Pero cuando me lo ofrecieron Cuando él me dijo que iba a aceptar Que había aceptado la batalla Y dije va, lo acepté El mal sonido te persigue Quieres hacer música pero no sabes cómo ¿Deseas un sonido profesional a un precio excepcional? Hola, soy Kaddish, ingeniero de sonido y productor musical con más de 15 años de experiencia Quiero ofrecerte mis servicios en las áreas de producción, mezcla y masterización ¿Qué puedes esperar al trabajar conmigo? Impacto soñado, calidad excepcional a un precio justo Hoy es el día para convertir tu sueño musical en una realidad Contacta conmigo y juntos crearemos el próximo hit Ok Pero creo que ahora se dan un mejor momento Donde las barras están más cabronas Donde el nivel está más alto Y creo que llega el momento correcto para hacer un batallón Igual yo tengo sangre y Saiyajin corriendo por el cuerpo Así que me gusta competir Y se dio la oportunidad Tengo el espacio correcto en mi vida para hacerlo Así que nada, por eso nos vamos a enfrentar No creo que se haya dado en otro lugar de otra forma Bien, el dinero es lo único que lo une Y pues la capital Te siente el más listo este puto Pero es el menos informado Es el que gritó ¡Parras! Cuando el Gino es un escondar Con personajes inventados ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fax! ¡Este es un escenario, güey! ¡Merece respeto! Merece que los MCs trabajen No que crean que es tu salón de entrenamiento Me parece que Danger es el típico que se enfoca así, súper enfermizo, a pulir las letras, a arreglar, yo creo que así tipo Proden, que incluso Blue One, que escriben un montón y empiezan a desechar y a modificar, o sea, deben ser súper obsesos. Y me parece increíble, me gustaría poder algún día tener una charla con ellos y entender ese proceso creativo, no para hacer batallas escritas, sino para plasmarlo a mi modo de trabajo, como para poder subirle el nivel a mi trabajo, que es producción y mezcla, masterización, eso es a lo que me dedico constantemente. Entonces es como que me gustaría poder coger todo ese conocimiento y implementarlo, por ejemplo, también estoy trabajando en mi disco, obviamente a paso de Tortuga, pero entender esa obsesión y como ese sistema y traerlo a mi trabajo creo que me ayudaría muchísimo. Ojalá pueda hablar algún día con ellos. Yo soy nerd de las palabras, versos y de los ejercicios líricos, yo no creo sinceramente que haya alguien que desarrolle mejor la pluma que yo, entonces creo que mi habilidad está, pero también tengo la capacidad de el delivery, de soportar y resistir y respaldar cada uno de los versos que creo con la pluma. Arriba del escenario. Sus virtudes de Daniel, tiene un buen temple en el escenario, es calmada, es hablar acá, su emoción, nunca lo hemos visto en algún arranque violento, alguna cosa así, sino que es un personaje, creo que eso es una de sus virtudes, el ingenio que tiene también, ha sacado buenas barras, también es un personaje distinto, que es como una que no va a ir a medirse quién sí o quién es más calle, creo que se va a ir a medir la pluma en la escrita. Eso sí es cierto, Danger siempre ha sido muy caracterizado por utilizar la escritura como arma y ya, y ganarte ingenio. Por ejemplo, la de Prof, que la reaccionamos aquí, es increíble como con solo escritura, a pesar de que Prof rapea delicioso, se ve inferior. O sea, es tan fuerte la escritura de Danger, que hace que Prof se sienta más pequeño, eso es increíble. Eso las morras ya no lo quieren, les tiene que pagar por ver. Metiste la cartera a la secadora, el dinero se te va a encoger. Se te va a encoger, encoger, de encoger y de encoger. Lo que más maman de tus batallas en la son tus palíndromos robados. Rece, debo obedecer, es de López Ordóñez, no vi que lo hubiera citado. La sed será males de sal, ese es de Modonesi, somos o no somos hermano. Atrapea a su profesor robando de internet, se va a la esquina castigado, hoy Anita lava la tina desde el rincón del vago. El rincón del vago, para los que son muy chiquitines, era una página de internet donde había como tareas y todo eso, como resumen de la Iliada, por ejemplo. Entonces ahí había un resumen de la Iliada que había hecho alguien así y la gente los copia. Bueno, es trabajador, o sea, de esa condisciplina, proyecto, creen, eso me parece que es importante, los artistas tener fe en ti, él tiene mucha fe en sin proyecto, es un vato que se dedica a una sola cosa y eso trae gran fortaleza en un proyecto, ese güey solo le da el rap y sale muy poco de ahí. Pues creo que yo con técnicas que he estado mejorando cada vez más, ¿no? Creo que Danger pues sí es bueno, pero ha estado un poco alejado del circuito, todavía queda ver si se puede actualizar antes, que yo confío en que sí lleve algo nuevo, ¿no? Pero creo que una de mis fortalezas es esa, es que estoy más ahorita con más entrenamiento, más calentamiento en el hip hop y en las batallas, creo que... Claro, Eptos viene rodado. Y a mí me parece chévere, quiero ver a Eptos después de haberse como fogueado tanto con Battle Caps en inglés, como puede... supongo que he aprendido un montón, como es la escena, como se hacen las barras y todo eso, y como lo trae al español, me parece y me llama mucho la atención. Esa va a ser una de las técnicas que llevo, las barras que llevo. Barra tras barra cada línea, no es que seas demasiado Don Juan, es que Juan está demasiado Don, por eso el arma trajo al final de sus días, le puse el arma a Gedón. ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Ah, Gedón! ¡Ah, Don! Entonces, seguramente va a venir en esa idea. Sí, creo que va a ser una batalla que se va a establecer, como las que ya hay clásicas, ¿no? Como la de Grave Terro, la que hice con Blue, y esta creo que tiene que estar ahí también. Va a ser un choque, ¿no? Es un carnal que conozco de toda la vida, y toda la... Te borró las puntos de antaño. Mi legado en las batallas escritas va a ser que no sé si soy el mejor Battle Cat, solo soy el Battle Cat Invencible. Ese va a ser muy legado. Bueno, me gustaría ver a... Yo quiero ver a Danger a ti otra vez, porque siento que ha evolucionado mucho la escena, las batallas son mucho más exigentes, en el sentido que ya solo escribir bien no te funciona, solo rapear bien no te funciona, solo delivery o solo performance, no. No, necesitas como, pum, comprimir todo, y me parece que si Danger se activa, podemos ver lo que él dice, el Invencible. Ha sido, pues, aportar una gran parte, bro, a las batallas escritas, junto con mis camaradas de la Never haber iniciado la Liga de Speed, y eso haber inspirado a varios MCs, a formar parte del movimiento, a varias ligas. Ese es el legado que estamos dejando, la nombre de las buenas barras. Parece que necesitabas al perro de cerca en la pantalla para darte una lección. Esa toca reaccionarla aquí en el canal, sí o sí, no la he reaccionado a analizarla, pero toca hacerlo. A ver, pues, que vaya con todo, espero lo mejor de él, que se lo arco todo, y, pues, chingón, chingón por regresar a las batallas y por venir aquí a portar su arco. O sea, a ver, haz lo mejor que puedas, güey, tómatelo muy serio, y ver lo mejor de ti mismo el 17 de agosto. Se pueden perder este evento, mi gente, no se lo pueden perder, es un evento que está haciendo historia, no solo por la batalla de nosotros que va a ser épica, sino todas las demás que están, están ahorita, van a estar los mejores MCs del momento de batalla, para que le caigan, aparte de sus boletos, puedo hacer limitado. Sigan consumiendo esta cultura que les apasiona y apoyándola, no se trata solo de ser espectador, solo de escuchar y ver cuando salen los videos, también ayuda, pero paguen sus tickets para que el circuito crezca. Así como creció el freestyle y se convirtió en una gran industria, le toca al fenómeno de las batallas escritas eso, y eso no se logra sin públicos formados, sin públicos participativos. Nos vemos hoy el 17 de agosto en el escenario, vengan con todas las ganas de disfrutar y de abrir la mente a nuevas formas de ideas en pizza. Listo. Bueno, me gustó, me gustó mucho como que te abre la mente, de pronto fue muy calmado para lo que nos tienen acostumbrados las demás ligas, pero me parece bonito que se vea una charla, que se vea un diálogo bastante interesante entre estos dos titanes de las escritas. Por otra parte, me gustó mucho el mensaje que dijo Danger, y es que hay que aportar, hay que aportar. Si no puedes comprar la boleta, pues compartiendo el contenido. En mi caso estoy intentando, obviamente no es tan fácil, porque pues yo llevo muchos años trabajando en la música, pero pues porque en el rap es muy difícil ganar dinero, no nos engañemos. Entonces me ha tocado trabajar en otros géneros, otras historias, pero siento que todo ese conocimiento que he cogido durante todos estos años, lo puedo aportar al rap, y quiero aportarlo al rap, al battle rap, al freestyle, al rap underground, a los temas. Y esa es una de las misiones que tengo desde que empecé con los remakes, desde que empecé a reaccionar con todo eso. Y pues quisiera dejarte ahí que tú me digas, porque pues no es tan fácil como tener ideas, decirme, hey, qué ideas buenas podemos tener para apoyar la cultura, obviamente, que valga, o sea, que sea algo que sea viable, ¿no? No monta eventos, porque no cuento con el capital, ni el tiempo para armar eventos, ni el conocimiento, porque yo no sé armar eventos, entonces me iría casi a dar un tiro en el pie. Entonces, claro, hay cosas que puedo hacer y hay cosas que no, o tal vez tú conoces a alguien que organiza batallas, y podemos charlar de algún premio o algo, ¿se entiende? Esa sería la forma de apoyar. Entonces, dejad la idea, pero antes de irme, ve a ver el remake de Sasko Master, que eso es una forma de apoyarme, y también a ver si algún día llega. El único que ha llegado a su de los remake fue el de Nitro, el de Nitro llegó, a él le gustó, muy chévere. Y ahora, pues, el de Sasko. Hoy pronto en Malmata, si no veas cuántas matas, de 0 con 8 cataré. Hoy siempre sacaré, estoy en Ramadán, y tú vas a ver un catamarán a la de 3. Te va a impactar, te va a enlazar, te va a sacar top 3. Es la hora de palmar, y te bajes un, dos, tres. Yo te he arrimado con el más...